Abres el grifo, pero... ¿Y para qué voy a querer yo abrir el grifo? Ah, aquí no cae agua. ¿Qué es eso? ¿Debe ser? ¿Es un fantasma Toby Fox? ¡Hostia! A ver, ¿por qué hay tanto espejo por aquí? Me he visto a mí mismo en el espejo. Ah, que aparece otro bicho. Está bien, porque aparece un enemigo con cara de Kirby. Y es redondo. ¡Hostia! Sí, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Undertale. Y nos quedamos en una especie de... Bueno, entramos por el cagadero de Alphys. Y resultó ser un ascensor que nos dejó en un sitio un poco creepy, la verdad. Así de inicio, así que... Bueno, vamos a ver qué sorpresas nos encontramos. Espero que no sean peligrosas. Así pues, me cambio de sitio y empezamos. Y aquí estamos, en este escenario digno de cualquier Resident Evil. Veamos. ¿Comprar patatas por 25 de oro? Vamos a comprar. La máquina de vending te da una bolsa de patatas. ¡Oh, qué rico! A ver, patatas... Info. 1 en 13. Una bolsa de patatas fritas normal y corriente. Vaya puta guarrada. Me acabo de comprar. ¿Qué es esto? Hay una nota en el suelo. No es del todo legible. Ascensor. Pérdida. Energía. La puerta del centro. Eso es todo lo que has podido leer. Vaya, qué cosas. Y aquí tenemos, Lore. Sala del generador. Vaya, qué cositas, por favor. Aquí no puedo ir. La entrada número 6. Sigamos con el Lore. Asgore preguntó a todos los de fuera de la ciudad por monstruos que hayan caído. Sus cuerpos vienen hoy. Aún están comatosos y pronto se convertirán en polvo. Pero, ¿qué pasaría si les inyecto determinación? Vaya. Si sus almas persisten tras la muerte, entonces... La libertad podría estar más cerca de lo que creemos. Entrada número 9. Las cosas no van bien. Ninguno de los cuerpos se ha vuelto polvo, así que no puedo conseguir las almas. Les dije a las familias que les devolvería el polvo para los funerales. La gente ha empezado a preguntarme qué está ocurriendo. Esa entrada, tío. Qué creepy asquerosa. Abres el grifo, pero... ¿Y pa' qué voy a querer yo abrir el grifo? Ah, aquí no cae agua. ¿Qué es eso? ¿Debe ser? ¿Es un fantasma Toby Fox? ¡Hostia! Pensaba que era el perro... ¡Algo se acerca! No sé qué es ese algo. Está como censurado. Actuar. A. Descripción, estado, objeto, teléfono. Teléfono. Vamos a llamar a Alphys. Sacas tu teléfono. Oyes voces a través del auricular. Ven a divertirte, me dicen todos. A ver, ¿cómo me divierto yo? Con esas caras. Vale, este ataque es bastante sencillo de esquivar realmente. Memory Head. Vale, ya tiene nombre. La verdad que no sé qué es eso. Unirse. Me voy a unir. Entonces, quédate quieto. Me quedo quieto y ya está. Eso es divertirse. Me han dado una hostia por quedarme quieto. A ver, sois un poco guarros, ¿eh? Negarse. Ya nos veremos. Una quedada de no sé qué. O sea, ¿qué pasa? Es que no entiendo este combate, de verdad, ¿eh? Me enviaron un guantazo. Parece que ya no le importa. ¿Ok? ¿Y ahora esto qué significa? Que puedo perdonarlos. Has ganado 0 y 0. Vale. Ah, bueno, y me ha dado un ítem, ¿no? Hay una llave roja dentro del fregadero. La tomas y la pones en tu llabbero. Muchas gracias. Vale, ¿y esto de aquí? No es nada. Vamos a bajar. Ah, bueno, hay otra nota. Sumidero dentro. Vaya, me lo dices muy a tiempo, ¿eh? La llave roja encaja perfectamente en la ranura. Yo asumo ya que se ha abierto algo de ahí, del ascensor ese raro que había. Efectivamente aquí se ha abierto una cosita, pero ¿yo ahora qué tengo que hacer? O sea, esto de que me ha servido a mí. Ah, se abre también esta puerta. Ok, ya, vamos a seguir, pues. Entrada número 7. La 12. Wow, menudo salto. No ocurre nada, no sé qué hacer. Simplemente seguir inyectándolo todo con determinación. Quiero que esto funcione. ¿En qué momento se ha vuelto tan turbio este juego? Uno de los cuerpos ha abierto los ojos. Conco de comida para perros vacío, ok. Una cama. Cama cómoda. ¿Te tumbas? Voy a tumbarme, a ver qué remedio. Y ya está, no ha pasado nada. Me voy a quedar tumbado un rato más. Porque parece ser que con NafstaBlock, si me quedaba tumbado en el suelo, pasaba algo. No sé el quién, no me acuerdo. Vale, aquí está pasando algo realmente. ¿Qué es eso? Claro, y ahora si salgo... Uy. Sale una manita. Me tengo que levantar. A ver. Debo decir que estoy ilusionado porque un fantasma me toque la espalda. O me ha tapado y me... Vale. Y ya está. Bueno, no daba tanto miedo como yo pensaba. Y de hecho me hacía ilusión, así que bueno. ¿Hay algo bajo las sábanas? Echar un vistazo. Sí. Vale. Una llave amarilla. Joder, qué casualidad, ¿no? Justo la que voy a mirar es la que tiene la llave. Es una cama. Sí, sí. O sea, los demás no me dicen nada. Oh, qué guapo, tú. ¿Será esto la determinación? Voy a comprobar las demás por si igualmente ahí hubiese algo. ¿Vale? Porque no lo sé. Puede que haya algo. Y aquí hay un punto de determinancia. Vamos a salvar en el laboratorio real y veamos esta entrada. Es la número 14 y nos dice que todos los caídos han despertado. Están caminando y hablando como si no hubiese pasado nada. Pensaba que eran casos perdidos. Vale, por aquí parece que hay más caminos. Así que voy a ir por el otro que quiero ver lo que nos podemos encontrar. Flores doradas. Vaya, ponía literalmente eso. Pero sigo sin ser un vampiro, gente. Así que bueno, pues ahí está mi reflejo. Entrada número 7. Aquí está la que estaba yo buscando. Necesitamos un recipiente para albergar las almas de los monstruos. Llegado el momento. Después de todo, un monstruo no puede absorber las almas de otros monstruos. Al igual que un humano no puede absorber un alma humana. Tiene sentido. ¿Qué tal algo que no sea ni un humano ni un monstruo? Ah, sí. Has creado engendros del mal, ¿eh? Hija de la madre. Los experimentos en los recipientes han sido un fracaso. No parecen muy diferentes a los casos de control. Lo que sea, de todas formas, trabajar con ellos es un engorro. Las semillas se te quedan pegadas y no se van. ¿Vale? ¿Cómo que habla de las flores? A ver, ¿por qué hay tanto espejo por aquí? Me vio... Me he visto a mí mismo en el espejo. Ah, que aparece otro bicho. ¿Vale? Hostia, pero si es uno de los de ojos. Lo que pasa es que ahora está dando vueltas para los lados. Uh, qué bicho más raro, tío. Me encanta. Actuar con esto. Descripción. Meterse. Limpiar. Mistificar. Tararear. Rezar. Mistificar era con el frogit final. Rezar era con la mariposita esa. Este era no meterse, ¿verdad? Que me decía, por fin alguien lo pilla o algo así. Pero no tengo esa función. Tararear era para la sirena y limpiar era para el limpiador, para la redundancia, ¿vale? O sea que, bueno, vamos a meternos con él, ¿no? Te metes con... Parece efectivo. Parece que acordarme de las cosas funciona. Eh, no sé qué pone ahí. Me ha dicho algo extraño. ¿Qué es ese bicho? O... Eh... Le salen mariposas al bicho. ¿Qué pasa? Me tira mariposas voladoras. Bueno, tiene sentido, ¿no? Eh, tengo que actuar con él de alguna forma más, ¿eh? Vamos a meternos de nuevo. Pero ya te has metido con él, me dice. ¿Y ahora qué? ¡Hostia! Me lanzo a cabezas. ¡Qué creepy! ¡Hostia, qué mal rollero, tío! ¿Haces algo misterioso? ¿Entiende que hay mucho por aprender de este mundo? Vale, yo creo que simplemente este tío es una fusión de todos los bosses, de todos los mini enemigos que diga. Y pues tengo que hacerlo todo, sin más. Vamos a rezarle esta vez. Te arrodillas y rezas por tu seguridad. Reaper Beard recuerda algo. Se llama Reaper Beard. Es verdad, parece un pájaro. ¡Guau! Por fin alguien lo pilla. Reebit, Reebit, coraje. Me está diciendo todas las cosas. De todos los... Cuidado que esa cabeza va a volver arriba. ¿Por qué hacen movimientos tan raros, de verdad? ¿Puedes no? Gracias. Reaper Beard parece apaciguado. Yo creo que simplemente tenía que hacerlo todo y ya está. ¿Pero por qué consigo cero y cero, gente? Yo no lo entiendo. Vale, aquí irá la llave azul. Esto es azul. Hay una nota en el suelo. No es del todo lo delegible. Frío. Eso es todo lo que has podido leer. Frío. Parece un interruptor. Perdón, ¿qué más ponía? Tiene una ranura azul en el centro. Eso ya lo he visto yo. Entonces tendré que buscar más llaves. Entrará 15. Parece que la investigación es un callejón sin salida. Pero al menos hemos conseguido un final feliz. Le he devuelto a Asgur tanto las almas como el recibiente. También he llamado a todas las familias para decirles que todos siguen con vida. Mañana mandaré a todo el mundo de vuelta a casa. Esto se pone un poco turbio, gente. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. ¿Puedo avanzar o qué? Avanzo como muy lento. Retrocero súper rápido. Pero avanzo súper lento. Voy a pasar igualmente porque me da la sensación que es el tentaculín que me ha arropado antes en la cama. Así que, bueno, pues yo quiero... Ah. Era una llave verde. La tomas y la pones en tu llavero. Hasta luego me pido. Hostia, ¿qué cojones es eso? No era un... No era un punto de guardado. Me han troleado. Hostia, es un siren. Es la sirena que canta, pero tiene como boca de mogorgon. Huele a limones dulces. Oh, la leche. Limones dulces. Han sido azucarados. ¿Pan de limón? ¿Qué cojones? Llamar, tararear, flexionar, gritar, no abrazar, llorar. Vamos a tararear porque con este es ser voy a cantar, ¿no? Tarareas una canción familiar. El cuerpo de Lemon Bread tiembla. Bienvenido a mi infierno especial. Qué bonito. Me lo dice 40.000 veces. ¡Hostia! ¿Pero qué dices? ¡Hijo de tu madre! Me quieres morder fuertemente y no me apetece. Voy a flexionar. Igual que con Aaron. Flexionas tu brazo. Los músculos de Lemon Bread tiemblan. Está temblando todo. Pero no vino nadie. ¿Qué es esto? Ah, muy bonito. Yo como... O sea... Me cago en la leche. Me estaba disparando cosas con los ojos esos que no tiene aquí. Vamos a no abrazarlo. Dejas a Lemon Bread tranquilo. Lemon Bread parece recordar algo. He sentido esto antes. ¿El qué? Vale, otra vez esto. Cuidado. Ok. Este ataque debería ser sencillo. La madre que te parió. Podría ser este el adiós. Lemon Bread ya puede ser perdonado. Perdonemos pues. He ganado 0 y 0. ¿Qué cosas? Vale, pero ¿dónde guardo? O sea, qué cabrones. Voy a volver atrás para guardar, gente. Esto me ha dado miedo. Y ahora iremos por este lado a ver qué hay. Porque bueno, no he ido antes. Número 11 la entrada. Metatón no me habla desde que se ha lanzado al estrellato. ¿What? Salvo para preguntarme cuándo acabaré su cuerpo. Pero me temo que si termino su cuerpo no me necesitará y no volveremos a ser amigos nunca más. Por no mencionar que no dejo de sudar cada vez que trabajo en ello. Ok, ventiladores. Interruptor en la pared. ¿Lo pulsas? Sí. Vale, y ahora no voy a poder pasar, entiendo. Ah, se ha ido la niebla. Está bien porque aparece un enemigo con cara de Kirby y es redondo. ¡Hostia! Es un perro. Raro. Si apago el... No puedo. Pues voy a lanzarme a darle un abrazo al perro. Es la amalgama. ¿Qué cojones? A ver, esto es como un perro sin cabeza. Pero si os fijáis entre las patas parece que tenga sombras de cuerpos de gatitos, ¿no? Vamos a actuar con la amalgama. Acariciar, jugar, llamar, ignorar. Tal vez la amalgama esté muy lejos como el perro caballero ese gigante. Y digamos que acerque y se acerque un poco más. Vamos a llamarlo. ¿Llamas a la amalgama? Parece que en la cara le pasa algo, ¿eh? Esta amalgama. Trota hacia ti mientras rezuma un extraño líquido en un orificio. ¡Wow! ¿Vale? Efectivamente es un perro. Abre la cara y me tira, pues, lanzas de hundine sin color. Está muy bonito. La amalgama flota hacia ti buscando, Karenia, jugar. Esta vez, que aún está lejos. La amalgama no parece lo suficientemente alegre como para jugar contigo, ¿vale? Ya sabemos que eso es lo que tenemos que hacer después. ¡Hijo de madre! Se ha vuelto un perro cohete que le sale fuego del culo. Me cago en la leche. Acaricias a la amalgama. Convulsiona rápidamente. Luego se calma. Descansa en silencio sobre tu regazo por un momento. De repente, salta rápidamente y comienza a escalar las paredes como loca. Ahora creo que sí que ya está emocionado para poder jugar, ¿no? Vamos a jugar. Lanzas tu arma al extremo de la habitación. La amalgama te la trae de vuelta. ¿Orgullosa? Repites el proceso varias veces. La amalgama parece cansada. La amalgama se retuerce afectuosamente. Vamos a acariciarla de nuevo. Comienza a gorgotear entrando en un nivel 1 de felicidad. Vale. A ver, esto es muy creepy de cojones, ¿eh? Cuidado. Ahí me quiere dar guantazo la amalgama y yo no quiero consentirlo. Las convulsiones se intensifican. Vamos a seguir acariciando. Acaricias con decisión. La música se ha calmado. La amalgama parece satisfecha. Y suena la canción de los perritos. Has ganado 0 y 0. Pero has ganado. ¿Vale? O sea, que sí que podía pasar igualmente. Vale, bajemos por aquí esta vez. Tenemos la llave amarilla. Creo que ya la he pillado. Estaba en la cama. La llave amarilla encajó perfectamente. ¿Qué tenemos por aquí? Puñado de cintas VHS. La mayoría parece que son de dibujos animados. Hay un reproductor de cintas VHS. Con cintas a su lado parecen estar etiquetadas con un orden en particular. ¿Ver una? Vale, vamos a ver la cinta 1, ¿no? Gorey, despierta. ¿Qué pasa, cariño? ¿Y qué haces con esa videocámara? Quiero ver tu reacción. Gorey, amor. ¿Cuál es mi vegetal favorito? Las zanahorias. ¿Cierto? No, no, no. Mi vegetal favorito es el... Edamami. ¿Lo pillas? Vuelve a la cama, cariño. No, no. Todavía no. Si fuese un perro, ¿de qué raza sería? No lo sé, cielo. ¿Qué raza de perro serías? Pues sería una mamiranía. ¿Qué cojones? No entiendo esta cinta. Se ve que estás emocionada por tener ese niño. Ah, vale. Es una señora embarazada grabando a su señor. Ok. Porque ya sabes, si sigues haciendo chistes como esos, el día menos pensado acabarás siendo una mamidiante muy famosa. Ahora, acabo de tener una teoría sobre lo que está sucediendo aquí. ¿Son Toriel y Asgore hablando cuando Toriel estaba embarazada de Asriel? Más que nada esto lo digo porque las voces se asemejan un huevo. Y porque, según Sans, Toriel era una señora adicta a los chistes malos también. Todo parece encajar. Y además está como sonando la música de cuando llegamos al castillo, ¿no? Bueno, me vuelvo a la cama. ¡Ey! ¡Vamos, Tori! Antes lo digo. O sea, Tori tiene que ser Toriel. Aquí ya es innegable. Ese chiste era bueno. Lo sé. Solo estaba tomándote el pelo. Buenas noches, cariño. Buenas noches, cielo. Oh, cielos. Creo que está muy oscuro para que se vea el vídeo. Estaba a mí extrañándome, ¿eh? ¿Por qué se me ha girado el personaje de golpe? Quiero ver las demás cintas. Vale, Picur, estás listo. Antes de seguir con esto, en los comentarios me dijisteis que el primer humano que se cae se llama igual que yo. Por alguna razón o algo así. O me dijisteis... No sé qué nombre me dijisteis. No lo acabé de pillar. Esos comentarios no los entendí. Tal vez ahora me den algo de contexto porque yo no he grabado ningún vídeo aquí. Pon tu cara espeluznante. Oh, espera. La tapa de la lente estaba puesta. ¿Qué? ¿No la vas a volver a hacer? Venga, deja de tomarme el pelo. Vale, la segunda cinta sería yo... Oh, el primer humano que se llamaba como yo hablando con Arriel, ¿no? Entiendo. Cinta 3. Vamos a mirarla. También estará oscuro todo. Oh, sí. Lo recuerdo. Cuando intentamos hacer la tarta de caramelo para papá, ¿no? La receta decía que teníamos que usar mantequilla. Pero por error pusimos flamequillas dentro. Sí, esas flores lo hicieron enfermar mucho. Pobrecito Asgore. Me sentí muy mal conmigo mismo. Mamá, se disgustó mucho. Debería haber hecho como tú y reírme. De todas formas, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Que apague la cámara? Vale. Lo veremos en la cinta número 4. Esta idea no me gusta, Pikur. Los chicos grandes no lloran. Sí, tienes razón. No, nunca dudaría de ti, Pikur. Nunca. Tenemos que ser fuertes. Liberaremos a todos. Voy a por las flores. Se gira nuestro personaje de nuevo. Este no lo he entendido del todo. El primero lo he entendido muy fácilmente y muy a la primera. Pikur, ¿puedes oírme? Queremos que te despiertes. Pikur, mantén tu determinación. Es lo que me dicen cuando la palmo. No puedes rendirte. Esto es cuando estaba enfermo el humano, ¿no? El primer humano que se llamaba Pikur, como yo. Eres el futuro de los humanos y los monstruos. Pikur, por favor, despierta. Ya no me gusta este plan. Yo, yo, no te dije, te dije que nunca dudaría de ti. Seis, ¿verdad? Tenemos que conseguir seis y lo haremos juntos, ¿no? Seis almas, claro. Y ya hemos acabado, ¿verdad? Efectivamente. Cancelemos, pues. Entrada número cuatro. He estado investigando a los humanos para ver si encuentro información sobre sus almas. He acabado echando un ojo alrededor del castillo. Encontré unas cintas muy raras. No creo que Asgore las haya visto. No creo que deba. Vale, me piro. Hostia, qué bonito, ¿no? Mucho olor ahí. Máquina de extracción de DT, que supongo que será la abreviación de determinación. Estado inactiva. Muy bien. Esto es una máquina de extracción de determinación. Qué curioso. Una nevera. Es un frigorífico. Está vacío. Vale. Ah, mirad. Los ventiladores que ha abierto del otro lado. O sea que sí, tenía que hacerlo eso, ¿eh? La entrada 19 nos dice que las familias siguen llamando para preguntarme cuándo vuelven a casa. ¿Qué se supone que debo decir? Ya ni siquiera respondo al teléfono. Claro. Has hecho una amalgama, ¿no? Los familiares han vuelto. Uy, esa nevera está temblando. Tengo miedo. Este frigorífico contiene muestras de algún tipo. Muy bien. Vamos a leer esta entrada. Asgore me ha dejado cinco mensajes hoy. Cuatro sobre toda la gente que está enfadada. Y uno sobre esta teterita que ha encontrado y se parece a mí. Gracias, Asgore. ¿Puedo pasar por detrás? Perfecto. No quiero enfrentarme a ese frigorífico. Me da miedo. Ahora paso todo el día en el vertedero. Es mi elemento. Vaya. Te familiarizas con Napstablock de alguna forma, ¿eh? Es un frigorífico. Parece que hay muestras. Este de aquí está vacío. Ah. Bien curioso. Que el frigorífico vacío. ¡Hostia! Es Snowdrake. Con una especie de humano en medio. Dos caras que serán las zanahorias. ¡Hostia puta! O sea, los vegetoites están ahí. Que son la parte del lado de las caras del Snowdrake. Pero todo junto forma un Snowdrake. Estoy alucinando bastante. Amalgama se llama también esto. Le vamos a contar un chiste porque sabemos que es Snowdrake. Cuesta un chiste malo sobre la nieve. Su expresión empieza a cambiar. ¡Ja, ja! Lo recuerdo. ¿Vale? ¿Ese es tu ataque? Ha sido increíble. ¡Qué frío! Amalgama. Vamos a reírnos. ¡Te ríes! ¡Una y otra vez! ¡Es tan gracioso que no paras! Este bicho parece más depresivo que los demás, ¿eh? No quiero molestarle. Pero es la única opción que me queda, ¿no? Vamos a contarle otro chiste. Sus expresión cambia aún más. ¡Ja, ja! Gracias. Se está animando. Está haciendo los ataques más... Intensos. ¡Qué frío! Parece totalmente calmada. Has ganado. Consigues 0 y 0. Se ha pirado sin más. No he tenido ni que perdonarle. Y había una llave azul. ¡Nice! Vale, entonces, ¿por qué se mueve este frigorífico? Está vacío. Simplemente se mueve, sin más. O sea, está vacío y se mueve. Es la leche del temario, ¿eh? No entiendo nada, gente. Nos vamos. Vale, aquí la llave verde y la nota del suelo simplemente me dicen... Me dice dónde tengo que encontrar las llaves. Así que paso de leerla porque ya vemos que no hace falta. Voy a volver atrás. En principio, ¿aún tengo alguna llave que colocar? ¿O cómo va el temario? No, tengo la maría aquí. La azul la acabo de poner. Aquí dentro encontré la verde, si no me acuerdo yo mal. Vale, a ver, determinémonos y vamos por este lado que creo que había una llave que era la verde que he encontrado en la bañera y que no he colocado, ¿no? Porque no la tenía cuando he venido aquí, ¿verdad? Aquí nos encontramos al pájaro. Vale, era la azul esta de aquí, pero la tengo, ¿verdad? Sí, que es la que me han dado ahora en el frigorífico. Por eso lo de frío. Vale, gente, pues lo vamos a dejar en este punto determinante porque hemos abierto todas las llaves y asumo yo que vamos a entrar a la recta final, ¿no? De lo que es este laboratorio, que será la puerta esa del medio. Vale, así que el próximo día seguimos, damas y caballeros, con un poquito más de laboratorio turbio de cojones. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase uve.